Un año más, Malagón celebra durante este fin de semana la festividad de San Cristóbal. Días en los que el ruido de los cláxones son los mayores protagonistas, además de la convivencia y hermandad que se genera entre vecinos y familiares. Este sábado, tras una fresca limonada en la ermita, vecinos, reinas y damas y vehículos han acompañado al patrón de los conductores hasta la parroquia de Santa Teresa de Jesús. De esta manera, la localidad malagonera sigue poniendo en valor el gran peso del sector automovilístico con la celebración de esta arraigada tradición. Malagón es un pueblo con un sector del transporte muy activo, con muchísima gente que vive de este sector y muchos trabajadores que dependen de él. Y por tanto, cuando llega esta festividad, pues todos se activan. Como es tradición, decenas de vehículos recibirán su bendición este domingo en la solemne procesión que parte desde la parroquia de Santa Teresa en un recorrido que repite por segundo año consecutivo por las calles más céntricas del municipio, incluida la calle Tercia. Volvieron a incluir ese recorrido por la calle principal del pueblo, la calle Tercia, y que creo que ha sido un aliciente y un acicate muy importante para que se vuelva, de alguna manera, a poner en valor esta tradición tan importante para nuestra localidad. Poquito a poco vamos retomando cosas nuevas, que esto no se puede dejar perder, porque como te decía antes, hay muchísimo transporte y la gente colabora mucho, lo viven mucho y esto no se puede perder. Una gran paella para todos los presentes cerrará en Malagón los actos de celebración de la festividad del Patrón de los Conductores, San Cristóbal.